Hola canal youtuber y bienvenido nuevamente a mi canal en este corto vídeo voy a enseñarles cómo activar la función de gestos para utilizar con el detector de huellas digitales en este momento es bueno es que tengan mucha utilidad ya que es una función muy recientemente lanzada en el teléfono así que muchas aplicaciones todavía no lo están incorporando y si nosotros deslizamos nuestro dedo de esta forma hacia abajo pues vamos a acceder fácilmente al panel de notificaciones superior y la idea es que más adelante aplicaciones como por ejemplo youtube o el navegador de chrome o el navegador de internet nos permita también deslizarnos y permitirnos de pronto ver información, leer cosas, movernos a través de la pantalla con simplemente hacer gestos o movimientos sobre el sensor de huellas digitales así que si yo en este momento deslizo mi dedo por la parte de atrás del lector de huellas digitales pues no pasa nada porque no está activado vamos a activarlo de la siguiente forma, ingresamos por configuración y ajustes, vamos a funciones avanzadas y luego aquí está la opción que por defecto viene desactivada y dice gestos para el sensor de huellas, abrir y cerrar aplicaciones y funciones con el sensor de huellas digitales así que ingresemos aquí y lo activamos, pueden ver como el dibujito muestra que si nosotros deslizamos el dedo por la parte de atrás vamos a deslizar el dedo por la parte de atrás, en este caso pues la parte de arriba de notificaciones se abre lo ideal sería que esto a futuro, por ejemplo cuando nosotros estemos por ejemplo en youtube pudiéramos nosotros en vez de estar bajando con el dedo de esta forma a través de los gestos de la parte de atrás del sensor pues se puede hacer, muy seguramente será algo que se ha implementado a futuro así que eso fue todo por este video, no olviden darle manito arriba, compartirlo en sus redes sociales hasta la próxima y muchas gracias